Hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron, lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa, fuimos, y un escándalo por un retén. Esa era la nota principal, y difundir que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de Seguridad Pública, y él en vez de atender las causas que originan la violencia declaró una guerra, no somos lo mismo, y él permitió que hubieran masacres. Pero los muy cretinos, conservadores, piensan que es lo mismo. No, no somos iguales. ¿Le pedirá al fiscal información sobre esta investigación en contra de Romero de Cham? Sí, le vamos a pedir al fiscal que nos informe cómo está la situación legal. Lo vamos a hacer a través de la Secretaría de Gobernación, si te parece. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.